En la nueva era, sigue la historia, y con más fuerza, chiquita. ¡Sí, sí, sí! ¡Aquí están los fenómenos del Zabay! ¡Sí, sí, sí! ¡Pedrito Piñones! ¡Y su grupo! ¡Interracional! ¡Expresión Cuecil! ¿Dónde estarás, amor mío? Por las noches yo te sueño. ¿Dónde estarás, amor mío? Por las noches yo te sueño. Todo el día yo te pienso, vuelve, vuelve, mi amorcito. Todo el día yo te pienso, vuelve, vuelve, mi amorcito. ¡Y su grupo dice! ¿Dónde estarás, amor mío? Por las noches yo te sueño. ¿Dónde estarás, amor mío? Por las noches yo te sueño. Todo el día yo te pienso, vuelve, vuelve, mi amorcito. Todo el día yo te pienso, vuelve, vuelve, mi amorcito. En las noches ando soñando contigo, cariño mío. ¿Dónde estarás, vuelve, vuelve, por favor. Yo te amaba, decías, nunca te dejaré, decías. Yo te amaba, decías, nunca te dejaré, decías. Ahora que te fuiste, corazón, no podré vivir sin ti, mi amor. Ahora que te fuiste, corazón, no podré vivir sin ti, mi amor. Yo te amaba, decías, nunca te dejaré, decías. Solo fueron palabras, lo que no me decías, nunca te dejaré, decías. Ahora que te fuiste, corazón, no podré vivir sin ti, mi amor. Ahora que te fuiste, corazón, no podré vivir sin ti, mi amor. Así, 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 así se goza. Porque el amor siempre es así, porque siempre me paga mal. Porque el amor siempre es así, porque siempre me paga mal. Yo solo te di mucho cariño, engaños lentos tú me diste. Yo solo te di mucho cariño, engaños lentos tú me diste. Yo solo te di mucho cariño, engaños lentos tú me diste. Yo solo te di mucho cariño, engaños lentos tú me diste. Siempre con la garantía, de las empresas, con clase y categoría. Quillones, producciones, de la mano con la corporación Mar Music. Y Asunios, el marcaría. El marcaría. El marcaría. El marcaría. Gracias por ver el video.